Muy buenos días mi gente de Facebook, esto es lo que estamos observando en estos momentos desde el barconcito de mi casa. Lluvias torrenciales caen para el área oeste y todo Puerto Rico. Hoy estamos grabando desde el barrio Guaniquilla de Aguara. ¡Ay mi madre! ¡Qué plaza casero! ¡Uy! Aquí está la ejida, detrás de la gallera de Aguara. Aquí está esta montañita. Este es el pulmón de aquí, del pedazo donde vivimos. Esta es la que nos trae el oxígeno en las noches. Es lo único que tenemos por aquí. Arriba de esa montaña están las parcelas Novoa. Y desde aquí, allá a lo lejos, el monte de Pitruza. El llamado monte de Pitruza. Apenas se ve. Hay una estructura. Aquí hay un caño que se supone que hoy nos deje encerrados aquí. Intenté en la noche, ayer, viajar mi vehículo en el pueblo, ¿verdad? Y traerme más que uno, porque tengo dos vehículos. Pero pues, aquí están los dos. Voy a tratar de acercarme un poquito a la otra esquina del edificio. Está prácticamente de noche aquí. De hecho, yo desperté a las nueve y media. Y me quedé con las ganas de seguir durmiendo. Pero pues, tengo todavía esperanza de poder salir. Y hacer un buen video de lo que ha pasado. Y ya ustedes saben. Yo espero que el mar no esté muy bravo. Porque me va a llevar el caballo. Y eso sí es verdad que... Tengo que pagar una recompensa por buscarlo. Donde caiga. Si cae allá en el desecho, pues... Pagar un bote que me lo... Está mejor que hasta acá. Así que, mi gente. Aquí Transmitiendo Ondigo. Desde el barrio Guanquilla de Aguada. Les informó. Este es su amigo. Jesús Chuballe. Así que... Más adelante estaremos tratando de salir. En uno de los vehículos para ver... Este... Qué... Qué es lo que está pasando. En el área del Vío Sur especialmente. Vienen para allá. Así que... Gracias muchachos. Buenos días. Y... Ya ustedes saben. Vamos a estar compartiendo algunos videos. Según... Según el tiempo, pues... Nos... Nos... Nos ayude. Nos pueda... Dejar salir de aquí. ¿Verdad? Hay que ver... Eh... Qué áreas alternas vamos a coger. Porque... Aquí frente a... A lo que es obras públicas del municipio. Esa área, pues... Pues... Se inunda también. Entonces... Eh... Tenemos que coger por la... Por la vía de la playa. Entonces subir el monte... Llamar el monte de Titusa. Para... Para llegar al área del pueblo. Así que... Mi gente. Pues... Que pasen un lindo día. Y estaremos informándole... Más adelante. Así que... Como siempre... Este que le... Que le jala el sonido. Jesús. ¡Jesús chubayo chubito! ¡Eguaguita! ¡Eguaguita!